Con un presupuesto de 3.785.000 dólares americanos, está valorada la donación de equipamiento médico crítico que realizó la Embajada de Japón para 13 hospitales nacionales. El embajador Nakamura firmó el canje de notas con la ministra Marta Reyes del Ministerio de Salud. El proyecto pretende atraer desde Japón 20 diferentes tipos de equipos médicos altamente especializados, que totalizan unas 50 unidades que serán distribuidas en seis hospitales departamentales, cuatro regionales y tres hospitales de referencia nacional, incluido el Hospital Celaya Central, que actualmente ya se encuentra en construcción. Los equipos ayudarán al diagnóstico a tiempo, intervenciones quirúrgicas y procedimientos más precisos, así como la hospitalización y tratamiento adecuado de pacientes críticos en hospitales que necesitan mantener su alto nivel de especialización. Durante su intervención, el embajador Nakamura expresó que la salud es una base para mejorar la energía de las personas y estabilizar la sociedad. Japón, como país con la mayor esperanza de vida con buena salud, ha desempeñado un papel destacado para que los pueblos del mundo puedan recibir servicios sanitarios básicos. Además, indicó que Nicaragua también se está esforzando por mejorar la atención médica y por ello Japón brindó diversas formas de cooperación para asistir a ese esfuerzo. Para Noticias 12, Gloria Campos.